Hola, estas son sesiones RTV Música por Radio Más, nosotros somos Cacludos, vamos a presentar un poquito de unas canciones originales, ojalá les guste, esta primera se llama El Hijo y el Loco. Música Hombre, yo te informo que el campo me hizo cacho, vuela, hijo mío, que los ángeles Papel me han hecho, en cuanto tiempo ya nos hemos visto aquí, llorando hasta el fin en este cuarto, verdad, y ahora este cuarto será de la mosca. Música Que no ves que estoy sufriendo, mi tiempo se me va a ir al fin, ven al fin que estoy muriendo, y ve que soy el héroe del país. Música 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 a un alfil Cruzando en chiques al diamante va con su pipil Que la viste ya de color rosa No le gusta que le digan señora Volando por las calles se encontró Una pistola Música Música Mi reina 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 Me reina 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 Mi reina 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh